O sea, lo quiero decir con esto es que es posible que si ahora tú mantienes esta perfección, vas a ver cómo cada persona, al estar con ella, hace que tu energía vaya a un punto o vaya a un punto. Entonces, bueno, relacionarte con las personas que hacen tu energía ser en el punto que es el mismo. ¿Entendido? No, entonces, si tú lo tienes como aquí, no me encuentro con la... Si por ejemplo, te vibro por aquí, te dará una sensación, porque este punto es sensacional. Te da una sensación que te gusta, ¿no? No, no. ¿O qué no? Si no, las cosas te gustan. Bueno, quiero decir porque es una inversión que lo es de... Entonces, pues, lo que puedes cambiar, puedes cambiarlo de mucha manera, o simplemente, dejarte relación a ese mismo. No, 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 no. Ya, no, ya, 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 ya. ¿Vale, ya, 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 ya. y y y y y No, 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 no. No, 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 no. Muy bien, ¿alguna pregunta o alguna duda? Creo que habéis podido experimentar, imaginar, visualizar, crear, técnicamente, todo lo mismo. Bueno, mira, yo me hago cuenta que de decir, de imaginar, de decir, visualizar, visualizar, no puedes, e imaginar, no puedes. Pero es lo mismo, simplemente cambiar el aparato, pero la habilidad es la misma. Pues, pues, lo que no es desconectar. Oye, me utiliza la imaginación. Entonces, ¿qué hay que tener? Porque no te cambiando solo a la casa. Quiero desconectar y quiero dormir. ¿Qué hay que tener? Para eso lo que puede hacer es ponerte algo que la administración es de la sala. Bienvenido. Gracias. Gracias.